Gracias, Jesús Julio, alcalde de Valladolid. Muchas gracias a todos los municipios que hoy nos habéis acompañado a esta firma de protocolo que hemos realizado entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Un convenio en el que lo que buscamos es trabajar de una manera coordinada entre el transporte urbano y metropolitano, entre el municipio de Valladolid y los 14 municipios que a día de hoy cuentan con este transporte metropolitano. Dentro del área funcional estable tenemos tres tipos de transportes, uno que es el transporte urbano que gestiona el Ayuntamiento de Valladolid y otros dos tipos de transporte que gestionamos desde la Junta de Castilla y León. Por una parte el metropolitano, que bien conocéis los ayuntamientos que nos acompañáis aquí, y también tenemos el transporte interurbano que da servicio a otros municipios dentro de esta área funcional estable. Al final tenemos dentro del transporte metropolitano, que es lo que vamos a abordar en este convenio, en este protocolo y en el que vamos a trabajar durante los próximos cuatro años, 14 municipios que tienen este servicio y que entre estos 14 municipios y el Ayuntamiento de Valladolid suponen casi 400.000 habitantes de la provincia de Valladolid. Por ello es muy necesario trabajar de una forma coordinada para dar unos mejores servicios a todos estos ciudadanos. Y lo que buscamos es sentarnos, reunirnos y por un lado trabajar con los ayuntamientos del metropolitano y por otro con el Ayuntamiento de Valladolid, para de esa manera poder analizar cuáles son las frecuencias, las paradas que tenemos ahora, cuáles son los recorridos y cómo lo podemos mejorar dentro del área metropolitana, coordinados, como no podía ser de otra manera, con el Ayuntamiento de Valladolid, con el municipio de Valladolid, para ver ahí dónde van a parar en Valladolid, qué estaciones intermodales van a tener y cómo van a poder seguir haciendo ese uso de esa tarjeta compartida del transporte metropolitano y del transporte urbano. Para ello crearemos una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente y lo que sí que os digo aquí a todos los ayuntamientos del metropolitano es que este mismo mes de julio os convocaremos para empezar a trabajar en ello. Al final, con todo ello podremos tener las bases sólidas y coordinadas con todos los municipios para poder sacar a licitación ese nuevo contrato del transporte metropolitano de Valladolid. Un transporte metropolitano que además se va a ver beneficiado de esas nuevas tecnologías que comentaba antes el alcalde y que son tan necesarias ahora. Y en ese sentido, ese transporte metropolitano también se va a beneficiar de los sistemas de transporte inteligente que hemos sacado a licitación. Un sistema de transportes inteligente que nos va a permitir tener el posicionamiento de los autobuses para que los ciudadanos vean en tiempo real dónde está y cuánto tiempo tarda en llegar, por poner un ejemplo, o unos nuevos y más modernos sistemas de pago. Y que además se va a complementar en el área metropolitana con unas marquesinas inteligentes que hemos sacado a licitación. Hemos sacado a licitación 110 marquesinas para dotar al transporte metropolitano de Castilla y León de unas marquesinas con una pantalla digital, con tiempos de llegada, incluso que va a permitir recargar la tarjeta del transporte metropolitano en esa misma marquesina. Al final, de esta manera, lo que hacemos es cumplir con ese objetivo que nos mandó nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de trabajar por un transporte público declarado como un servicio esencial para los ciudadanos que sea más eficaz, más competitivo, más eficiente y más sostenible. Y, de esta manera, dar un mejor servicio a esos casi 400.000 habitantes que viven tanto en la ciudad de Valladolid como en su alfoz. Y, para ello, lo que haremos será seguir manteniendo nuestra apuesta por ese transporte público, seguir manteniendo esas líneas de actuación y seguir velando porque las líneas, sean o no rentables, se mantengan. Y, en ese sentido, ya sabéis, los medios de comunicación, lo hemos citado en numerosas ocasiones, la Junta de Castileón viene invirtiendo el año pasado 40 millones de euros para sufragar el déficit de explotación. En lo que va de año ya hemos trasladado a los concesionarios más de 34 millones de euros. Solo en el transporte metropolitano de Valladolid se han destinado el año pasado algo más de 2,4 millones de euros. Y lo hacemos con esa convicción de dar ese servicio público y esencial. Porque en el transporte metropolitano, sin llegar a las grandes cifras del urbano, para conectar a esos 400.000 viajeros, hemos pasado de los 2,3 millones de viajes que se realizaron en el año 22 a los 2,9 que se han realizado en el año 23. Eso supone un aumento de un 23% del número de viajes y eso significa que tenemos que trabajar de manera coordinada los ayuntamientos del metropolitano, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castileón para, entre todos, dar un mejor servicio. Muchas gracias y estamos abiertos a vuestras preguntas. Gracias.